El mejor valor es el compromiso, yo pienso que si todos nos comprometemos a hacer las cosas bien, podemos sacar adelante a nuestras familias y a nuestros queridos en nuestro país. Un saludo para todos los televidentes de Vida de la Mañana. Me considero una persona amigable, ese es mi valor, pues apoyo a mis amigos en todo momento y pues quiero aprovechar también para saludar a mis amigos de Vida de la Mañana y felicitarlos por sus 11 años, que espero que sigan entreteniendo a las familias de Guatemala. Bueno, yo creo que mi mayor logro fue haber completado la carrera universitaria y le mando un saludo a Vida de la Mañana por sus 11 años. Creo que mi mejor logro hasta el día de hoy ha sido completar la universidad, voy poco a poco terminando los privados, terminar y cerrar mi licenciatura en Administración de Empresas. Un saludo a Vida de la Mañana desde acá, desde Tical Futura. Mi mejor valor es la amabilidad, creo que me gusta apoyar a la gente, ser siempre amable, de verdad, todos nos merecemos una sonrisa y siempre necesitamos de alguien más. Un saludo para Vida de la Mañana que está cumpliendo 11 años. Y bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir, las estrellas se visten de gala y la luna... Estas son las mañanitas para Vida de la Mañana, hoy por ser día de sus santos se lo cantamos así. Feliz onceavo aniversario para todo el equipo de Vida de la Mañana, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, espero que este día se la pasen súper bien, que la celebren a lo máximo y les mando un abrazo, los quiero mucho a todos y que vengan 11 años más. Mi gente de Vida de la Mañana, que Dios me los bendiga por estos 11 añotes, que vengan muchísimos más, gracias por el apoyo y saben que siempre cuentan con uno. Que Dios los bendiga. La verdadera belleza viene del interior, pero ¿quién dijo que consentirnos un poco nos haría daño? Por eso hoy los invito a que conozcan junto a nosotros Dry Bar Salón. Y nos encontramos en Dry Bar Salón, en este concepto innovador, muy lindo también, y del que queremos conocer un poco más y para eso me acompaña Leslie Paniagua, quien nos va a contar y nos va a dar a conocer todos los servicios que podemos encontrar aquí en Dry Bar Salón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenidos ustedes también a nuestro nuevo lugar, Dry Bar Salón, donde los esperamos desde ya. Como tú comentas, es un lugar innovador. Ofrecemos los servicios de salón, que son los cepillados, coloración, manicure y pedicure, y todo lo que tenga que ver en el concepto de salón. Y hablando de todos los servicios que podemos encontrar en este salón, sabemos que tiene un punto de diferenciación especial. Sabemos que Dry Bar Salón no es común, como todos los salones que hay en Guatemala, sino tiene un punto especial. Queremos conocer qué es eso que hace que Dry Bar Salón sea diferente a todos los salones en Guatemala. Lo que queremos es invitar a la gente a este nuevo concepto, a que venga, se relaje, al mismo tiempo que se está poniendo bella. Nosotros vamos a tener la opción de que la gente venga y pueda tomarse una copita de vino, relajarse, y si tiene algún evento especial, pueda salir de aquí relajada y tranquila y lista para el evento. Me encanta la idea. Y yo creo que también tienen productos especiales para el cuidado de nuestro cabello y todo tipo de belleza, pero hay uno en específico en el cual queremos conocer e indagar un poquito más acerca de los beneficios, y es el de Moroccan Oil Smooth. Aprovechando el aniversario que tienen ustedes en Viva la Mañana, vamos a lanzar desde ya lo que es la línea Smooth, que es un tratamiento que le dura a las clientas 72 horas de alisado. Se puede hacer también con un poco de volumen, pero le estamos dando a la clienta C Plus de probar todo el ritual que le llamamos nosotros Moroccan Oil Smooth, para que ellas salgan de aquí listas, y no se preocupen que al otro día les va a amanecer el bello, igual que como salieron del salón. Bueno, Leslie, yo te agradezco por compartir esta información, es muy valiosa para todas las chicas, no tengo duda, y también para los caballeros que pueden encontrar distintos servicios aquí en Dry Bar Salón. Ya lo saben, lo están esperando con las puertas abiertas. Y los invitamos a que visiten Dry Bar Salón, este concepto único que tanto hombres y mujeres pueden venir a vivir. Ya lo saben, salud por la belleza en Dry Bar Salón, en Arcadia Shopping Mall. Así es, en Arcadia Shopping Mall, donde estamos transmitiendo, el ánimo no tiene que caer, público querido, ¿sí o no? Aquí estamos. Y todos han comido muy rico realmente, pero llegó la hora de probar una de las tantas delicias que podemos encontrar en Arcadia Shopping Mall, y esta me encanta porque es pasta francesa al dente. Por supuesto, y para llevar así rica. Adelante, por favor. Venga, para comer algo, por favor. Nui, qué rico. Tenemos una pasta clásica por acá, con salsa Bollywood. Muy bien, eso va para la señora. Unos ravioles de queso con espinacas. Se quedan para Aricha, muy bien. Tenemos una pasta clásica con salsa Crazy Cheesy. Muy rima, la han recomendado. Qué delicia. Y para María René, ¿cuál? Una pasta clásica con salsa Creme y Carbo. Muy bien, la vamos a probar, chicos. Ustedes disculparán. Voy a bajar el micrófono un segundo. Esta es una pasta clásica con salsa French Tomato, y, no más que todo, tomate, albahaca, aceite de oliva. Bueno, eso lo pueden disfrutar aquí, ¿verdad? Al instante. Así es, desde luego, cuando tú gustes, para llevar también las tenemos, para comérsela acá, con la familia, a la orden. Yo quiero compartir con alguien del público, que viene a buscar su pasta. A ver, alguien del público ya, que venga rapidito a buscar la pasta. Venga, por favor, señora, adelante, si es tan amable. Ahí viene, ahí viene una niña, es al que primero llegaba. Mira, mire, acá va de llegar. Ahí está, se la entregamos, ahí ya viene la señora. Amigazo, ahí viene la señora. ¿Usted cree que le podemos entregar también una pasta a ella o no? Sí. Bueno, muy bien, el caballero ahí le va a entregar. No, ¿qué te pasa? No, esta no. No va a ser tan paz. Ahí está, ¿cómo te va? Vamos a estar, bueno, compartimos. Ahora la base es clara. ¿Cómo te va? Buenos días, qué gusto saludarla. ¿De dónde nos ve usted? Mara de Guirola, vengo de aquí, Carretera El Salvador. ¿Le gusta el programa? Me encanta, tengo 10 años de ser fans de ustedes y estoy agradecida porque lo despiertan a uno con alegría. Bueno, ¿cuál pasta quiera? Acá tenemos cuatro, usted elija, la de Verónica, la de María René, la de Anicha y la mía. ¿Cuál quiere? Muy bien, ahí está, señoras y señores, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, señora? También quiere una. Muchas gracias. Mire, yo aquí le voy a compartir. Ahí está. La comparte con su compañera de Lidia, se lo pido, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Señores, solo rapidito. Tenemos vales dos por uno para compartirle en Nui, así que en un ratito los van a estar regalando para acá. Así que muchas gracias, Nui, por darnos estos vales dos por uno para que podamos disfrutar doblemente de ese rico sabor que tienen para nosotros. Nos quedamos aquí almorzando todos. Deliciosa la pasta realmente. Me encanta. Bueno, chicos, llegó la hora de seguir entregando premios y reconocimientos. Sin duda alguna. Y ha llegado el momento de presentarles a un personaje que a mí en lo personal me encanta. Poder conocer su historia, poder conocer cómo se ha enfocado en el futuro de Guatemala. Estamos hablando.